Con nosotros el Ministro Martín Charllora visitándonos, mucha exposición por estos días, con algo que nos parece a todas luces una buena idea, que ha sido esto de los créditos, este paliativo como se encarga de aclarar. Siempre bienvenido Martín. Un gusto estar con usted y por supuesto saludar a todos los cordobeses que nos han tenido. Bueno, lo último, lo que se conoció últimamente, tiene que ver con otra de las empresas automotrices que se sumó a esfuerzo compartido de la provincia, de la Automotriz y de las concesionarias para adquirir cero kilómetros. Bien vos lo decías, se ha sumado Renault, una empresa que todos sabemos de base cordobesa, con dos autos fabricados en Córdoba, el Clio y la Kangoo, y con un crédito que financia hasta el 50% del auto a tasas fijas en pesos, en 38 cuotas al 22% y en 48... 36 y 48. 36 y 48 a 24. Pensar a 4 años a un 24% en tasa fija, la verdad que es un gran incentivo, para aquel que está pensando en la posibilidad de comprar un auto, que tome el crédito. Y otro tema que es fundamental, es un crédito personal, no prendario. De la misma manera que lo hicimos con Fiat. Entonces, eso también te baja en el costo financiero que tiene la posibilidad de adquirir este préstamo. El esfuerzo de la provincia está dado por la financiación, ¿cierto? ¿Cuál es el esfuerzo que hacen concesionarios y automotriz? Y bueno, un descuento directo en el cual se transfiere justamente... En el valor del vehículo. En el valor del vehículo hacen un descuento concesionarias y la industria, y en este caso sumamos al banco también. Lo cual nos permite presentar este proyecto de... digamos un programa de estímulo financiero, técnicamente hablando. Que la verdad que más se favorece acá es la gente, porque, digamos, cuando uno compra con la tarjeta que ha andado maravillosamente bien, y en el día del padre ha sido un elemento muy utilizado, por ejemplo la tarjeta en 20 cuotas a 0% de interés. Ahí hay un esfuerzo del comercio y del banco. Pero el eje que nosotros hemos pensado es defender el bolsillo de la gente, generando tasas de interés, como en este caso la tarjeta 0, o en este caso más bajo del mercado. Son tasas, como se denomina técnicamente, negativas. O sea, son tasas menores a la inflación, dando previsibilidad, pensando a largo plazo. De esa manera el eje, disculpame, central es que en cada hecho comercial, que vende un comercio pyme, chiquito, ¿no? Porque va ahí la tarjeta, no lo hemos hecho con las grandes cadenas. Cuando se pueda vender una moto, cuando se pueda vender un auto, o una maquinaria agrícola fabricada en Córdoba, sabemos que en cada uno de esos hechos estamos defendiendo el trabajo cordobés. Eso, porque a eso iba. El eje es la gente, pero hay un segundo eje muy importante, que es el empleado de la casa electrodoméstico, el empleado de Renault, de Fiat, en este caso. También hay una cosa muy importante, el volumen de negocios que ha generado la tarjeta, que he escuchado días pasados los 100 millones antes del Día del Padre, no sé cuánto será con el Día del Padre, pero esos 100 millones de pesos se han volcado al mercado, los ha gastado la gente con financiación, o sea, la gente se ha beneficiado, pero se lo ha entregado a comercios cordobeses, que de esa manera tienen un poco de oxígeno en este momento tan de apremio. Has explicado el programa maravillosamente bien. Ese era el objetivo y hoy estamos cosechando los resultados. Fíjate que son más de 100 millones de pesos en 1.150 comercios cordobeses, repartidos en toda la provincia, y son comercios, hoy vengo de un congreso de la apertura, un congreso PYME donde hablamos de este tema. Justamente la pequeña empresa, uno de los problemas que tiene es cómo acceder al financiamiento. No puede a veces acceder al financiamiento de los bancos. Bueno, esta fue una manera de financiar a las empresas con aportes en conjunto, entre lo público y lo privado, llevándole una ventaja a la gente. Sí, hoy todos hablamos de los sectores complicados, pero el más complicado es el pueblo. Hoy la Argentina, el otro año ya el salario subió menos que la inflación. Después vino la devaluación, después elevaron las tasas de interés. Esto llevó a un enfriamiento de la economía, a una caída del consumo en las ventas, y esto lleva a un deterioro de la empresa. ¿Cómo hacemos que esto es una política anticíclica? Estimula el consumo para tratar de sostener la venta. Ahora, es un paliativo también, yo me encargo de decirlo. ¿Por qué? Porque es una medida que toma el Estado de Córdoba en conjunto con sus sectores privados, pero naturalmente nosotros necesitamos que mejore rápidamente la macroeconomía que dependa del gobierno nacional. Martín, respecto de, para poder ingresar al sistema de los autos cero kilómetros, primero, ¿el precio es menor al que habitualmente tiene en el mercado con este sistema? El precio, cada uno tiene la obligación de sostener los precios de listas. Ahora bien, recordemos que cada concesionaria, las que están autorizadas, tanto Fiat como Renault, que son concesionarias oficiales, uno tiene el acceso a un crédito. Si uno va, busca los autos, recordemos que los autos son los fabricados en Córdoba, en este caso el Clio y la Cambú, el Fiat, Palio y Siena, uno va y ve en la concesionaria. Pero después tiene un crédito, eso es plata en la mano. Entonces, después uno puede hacer una operación de acuerdo a las condiciones. Bueno, entrego un auto, tenía plata y esto lo complemento, y después uno tiene que ir negociando con la concesionaria. Digo, no es muy difícil después, una vez que haces esto, si tengo el vehículo y ahora tengo que acreditar algunos requisitos, obviamente, para que me den el crédito, ¿es muy difícil acceder? El banco está trabajando para, por supuesto, allanar, y ya se han, no es que esta operativa de Renault entra como una innovación, porque ya veníamos de Fiat, en la cual, ustedes habrán escuchado, yo siempre digo, se han vendido, mirá, están hablando de más de, de casi 200 operaciones ya. ¿En cuánto tiempo? Un mes. Un mes y pico, sí. Que a veces es difícil hablar, de, digamos, en la industria del auto, para hablar, nosotros tenemos que ver mucho lo que sucede en Brasil. Recuerden que entre el 70 y el 80% de autos, por ejemplo, que se fabrican, van al mercado brasileño. Así que hay que ver en la industria, qué sucede más en Brasil que acá. Después tenemos el mercado interno. Si uno evalúa la cantidad de autos que se patentan en Córdoba, este resultado ha sido un muy buen estímulo. No es que lo diga yo, en este caso, lo dice la gente de Fiat, o en el comercio lo dice la gente potencial. Es porque hay que pensar que esos 200 autos no se hubieran vendido, además. No se hubieran vendido. Más allá del número, el porcentaje. No, pero te cayó la cantidad de venta, impresionante. Más allá del porcentaje de significado en esos 200, en el número que se vende en Córdoba, que no sé cuánto es, pero esos 200 no se hubieran vendido, o sea, de 0 a 200, es un número. No, y aparte estimula la consulta, por eso Renault también quiere ingresar. Una pregunta sobre eso, ¿por qué la diferencia de tasa entre lo que ocurrió con Fiat y lo que ocurre con Renault? Porque cada uno tiene técnicas de venta distintas, algunos hacen descuento de pago, o sea, ya cada uno tiene una lógica. Igual que, por ejemplo, en las motos es el 24 al 12, en la maquinaria agrícola tiene... Cada sector, al igual que cada terminal, tiene distintos precios de autos, a lo mejor una misma gama, tiene distintas... Por eso, ya nosotros no nos metemos en eso. Nosotros que tratamos de ayudar... ¿Hay un límite para ingresar? ¿Hay una cantidad determinada de autos o...? No, no. Está bien. Hay un tiempo, ¿eh? Está bien. O sea, lo que tratamos es, por ejemplo, las tarjetas fue por tres meses, después vamos a evaluar. En esto también, lo que se ponen son tiempos. Una pregunta macro. Alta y baja respecto de la productividad en la provincia de Córdoba. Hay algunas, me imagino, unas empresas que habrán, no sé si cerrado, otras habrán suspendido, otras habrán algo de despido. ¿Cómo evaluar? Bueno, la situación es muy difícil. No, de Córdoba, de París. Lo que está haciendo Córdoba es esto, de presentar un programa de estímulo financiero y ojalá lo hagan otras provincias también. Porque si se sumaran más provincias, podríamos complementar una política interna anticíclica a esto de el enfriamiento de la economía con estas tasas que se han puesto, con esta situación económica que se ha generado. Entonces, ojalá la macroeconomía y el Gobierno Nacional resuelvan todos estos temas para que mejore la economía. Ahora, en el mientras tanto, no quedarnos solos en la crítica, sino ser parte de un granito que pongamos con un estímulo financiero para incentivar el consumo, para mover la producción y para defender los puestos de trabajo. Hoy la situación está muy difícil en la mayoría de los sectores y principalmente en todas las naciones. Muchas gracias, Ministro Yarsola, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.